Como nunca antes y en llanto, Dayanara Torres habló acerca de una infancia con muchas carencias, con vergüenza, pero con mucho amor al mismo tiempo. Les voy a contar algo que yo sé que muy pocos sabían de esta Miss Universo puertorriqueña, muy querida por muchos, y todo esto sale a raíz del nuevo podcast que tiene Giselle Blondet junto con Gianni Santaella, que es una gran mentora, coach, psicóloga de la República Dominicana. Este podcast se llama Lo que no se habla y el primer episodio, la madrina, ha sido Dayanara Torres y ella pues aquí se abrió de una manera increíble y fue una conversación que duró casi una hora en donde se conversó específicamente esto, la niñez de esta velidad latina. Ella cuenta que vivía en una casita de madera en un campo muy humilde, muy pobre, que de hecho el baño no tenía puertas y no era una cortina. O sea, en ese tipo de condiciones vivía ella con su familia, pero dice que ella era una niña muy feliz porque estuvo rodeada de mucho amor, pero que su papá se había esforzado muchísimo por trabajar con un solo propósito, poder mandarla a una escuela privada. Pero el contraste era muy fuerte porque ella en su casa se sentía rica porque iba a esta escuela privada, pero en la escuela privada se sentía pobre porque sus compañeros, los alumnos de esta escuela, se burlaban de ella por muchas razones. Ella cuenta que uno de ellos los siguió hasta su casa, y el otro día pues fue y le contó a todo el mundo donde ella vivía y se burlaban de su estatus económico al punto de que ella cuenta que sintió hasta vergüenza de su papá. Y ahora lo ve como uno de sus grandes héroes, pero esa etapa ya tuvo que pasar. También la tildaban de fea. Esta mujer tan hermosa, pues ella dice que de niña ella tenía el pelo rizo, usaba lentes, tenía los dientes grandes, entonces le decían cuatro ojos, le decían conejos, le decían, en fin, cosas muy hirientes que algunos niños pueden decirle a las personas y que ella pues eso le partió un poquito el corazón, como ella comenta en este podcast. Ella fue de una manera muy abierta, donde habla de esas cosas que honestamente, como dice el título de este podcast, lo que no se habla. Interesante también que los invito a verlo, los invito a verlo en el canal de YouTube, o escucharlo donde ustedes escuchen los podcasts, porque está de verdad que es muy reconfortante escuchar el hecho de que una persona que haya pasado eso puede salir adelante. Y psicológicamente de la mano de Gianni Santaella da unos consejos muy buenos, pero esto no se acaba aquí, porque en la próxima entrega, Dayanara va a hablar de su divorcio, su sonado divorcio, de cuando cae en una depresión y también del gran amor de su vida. Eso va a ser en la próxima entrega, que desde ya les digo, está súper interesante este concepto que está haciendo Giselle Blondet, que la felicito y ya lo tengo anotado para escucharlo, si no me equivoco, los miércoles cuando salga. Los invito a ustedes a hacer lo mismo y quería compartirles esto a ustedes, porque a veces uno ve una mujer tan hermosa como es Dayanara Torres y no se imagina el camino a veces espinoso que tienen que pasar y cómo uno puede ir de una niñez tal vez un poquito oscura a convertirse en una mujer tan maravillosa y querida como lo es ella. Si quieres hacer algún comentario, pues aquí lo leeré.